Mucha gente de Valencia. David, ¿qué le podíamos cantar a este momento? Este momento tan nuestro. ¿Qué le podíamos cantar? Si tú tuvieras que describir este momento con una canción, aquí David Montoliu, una buena voz, ¿cuál sería la canción que le pegaría? A ver, a ver, a ver... Asómate a la ventana, me chivan por aquí. Asómate a la ventana. Asómate a la ventana. ¡No, no, yo, yo! ¡Anda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tú sigue ahora! Yo ya no llego. Yo no la conozco. A ver, cantármela. Canta, canta. No, no, que no llego. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás viviendo este momento? Bastante bien. Nosotros trabajando, pero bueno, aquí a la entrada de Toros merece la pena asomarse, aunque sea cinco minutos. ¿Cómo te cuidas la voz? Porque quieras que no hablamos más, gritamos más. Yo no salgo mucho, o sea que yo me la cuido totalmente. Es el secreto, ¿verdad? Sí, con dos chiquillos pequeños es difícil salir, pero bueno. Los chiquillos pequeños también dicen, papá, papá. Son muy pequeños, sí. Bueno, y vamos a disfrutar de esa tienda. Gracias, Santa. Qué bien se lo monta la gente de Segorbe. La gente de Segorbe. A ver, a ver, mira lo que dicen, mira lo que dicen. Vamos a seguir preguntando a este señor que anda así con un poco cara de despistado. ¿De dónde viene este señor? No, de Valencia. ¿De Valencia capital? Sí, sí. ¿Viene todos los días? Todos los días que he podido. Todos los días que le dejan. Sí, sí, sí. Y esto es una maravilla. Esto es un... ¿Y cómo es que aterriza en Segorbe? Que lo ha visto desde la tele y ha dicho, oye, yo me voy a ir. No, porque yo conozco gente en un pueblecito que se llama Almedíjar, que está aquí al lado. Y entonces hoy he cambiado la playa por el monte y creo que es un muy buen cambio, muy buen cambio. Claro que sí, hay que respirar también aire de monte. Aire de monte, aire de monte, comer el jamoncito que hay por aquí, ver la gente guapa que hay por aquí y alejarse de los toros. Yo creo que yo me alejaré, pero lo miraré, lo miraré. ¿Desde dónde va a haber la entrada? ¿Desde aquí? Sí, sí, de por aquí, por aquí. Intentaré ponerme así al principio y como veo que luego se abre todo y realmente la cosa no tiene peligro porque la cosa está muy bien. Pues desde aquí, desde aquí. Empujaremos un poquito, nos dejaremos empujar y a pasarlo bien. Muy bien, pues que disfrutes. Igualmente, gracias. Qué bien se lo monta la gente. Estamos viendo también otros canales de televisión. Aquí este señor, creo que hace un programa de fiestas, algo así. Señores de Canal, no, presentadores guapos y guapas, que es lo que se lleva. Y vamos a enseñarles, vamos a enseñarles. No tengo 40, tengo 18 con 22 años de experiencia. Oropesa, ayer estuvo aquí el alcalde de Oropesa. Sí, de Balthusó. A progres de Balthusó. Claro. Pueblo taurino también, donde los haya, ¿eh? Soy de la capital del toro. La capital de los toros. Hacíamos 145 toros cada año. ¿Os gustan mucho ahí los toros en Balthusó? Sí, estamos todas las semanas de fiestas. ¿Y eso por qué? Porque somos nacidos en los toros. Total, que como os gustan tanto los toros, cuando veis que hay toros por algún lugar, decís, bueno, pues me voy también a los toros de aquí, cerca. Estamos todos los años en fiestas. Aunque esto es diferente que el encierro de Balthusó. Allí el encierro es a las 8 de la mañana, creo. Pero aquí lo que no hay es vergüenza. Lo que no hay es vergüenza. Sí, porque todos los pueblos se están obligando a meter barreros de hierro y aquí cualquier día para la matanza. Bueno, a ver, esto es una fiesta declarada bien interés cultural inmaterial, por lo tanto, todas las leyes han pasado de largo. Aquí el encierro es cultural y tenemos barreros de hierro y aquí, ¿qué? Si pasa la desgracia, ¿qué hacemos? Que está lleno de críos por la calle. ¡Ay, no tiene nada que verlo! Aquí el peligro está si cae un toro y se queda solo. Ha caído muchas veces y se han escapado, ha habido de todo. Es que son toros de corro. Si fueran hacia arreglado, caen en la calle ya. Estamos muy preparados los segorvinos, estamos preparadísimos. No hay desgracia. Bueno, pero tú vienes, es porque te gusta. Porque yo voy a toda España. ¿Y dónde te pones? Yo en el corro. ¿Allí al principio? A la salida. ¿El momento en que los toros y los caballos se juntan? Allí, sí. ¿Es el momento más emocionante? Claro. ¿Aquí qué ves? Pues aquí está todo lleno de caballos y de gente que ves aquí, nada. Se ve poquico. Es mejor si te iré lleno al corro. Pero yo siempre digo que lo importante es disfrutar del ambiente. Y de la fiesta. ¿Verdad? Claro. Disfrutas, vienes pronto para beber cervecica y comer los cacahuetes. Mira, ahora mismo, de la diálisis, que estoy en diálisis, me he venido aquí corriendo. ¿Vendrás algún día más? Toda la semana. Te esperamos, ¿eh? Vale, gracias. Pasamos lista. Pasamos lista. Aquí veo a un señor, a un señor muy taurino. ¿No? Hola. Pues... Este que es catalán, que quiere hablar de... Este catalán, creo que este señor habla francés. Dile este, este. ¿Me pongo así de cara? A ver, cuéntame, cuéntame, que sea la primera vez que viene. No, que soy hijo de Matet. Eres hijo de Matet, hombre, pues eres de aquí al lado. Lo que pasa es que vivo en Cataluña. Sí. Entonces ahí tiene una mentalidad muy estrambótica, hablando claro. ¿Por qué? Porque allí dice que aquí maltratamos a los animales. Y que maltratamos a los animales, cosa que eso es mentira. O sea, todos lo sabemos. Qué temas más conflictivos, ¿eh? No, pero los que somos hijos de aquí, de las comarcas de Castellón y Valencia, vemos que eso es mentira. Está confundido. Una gran amante de los animales, como soy yo, la gente me conoce, no haría un programa si supiera que en esta entrada de toros se maltratan a los animales. Solamente te digo eso. Es decir, dejaría el micro. En esta entrada de toros, en ningún momento se maltratan a los animales. Y aquí hay tres animales. El toro, el caballo y las personas que somos más animales que nadie. Mira, yo soy hijo, como te he comentado, de aquí, de la parte de Segorbe, y te comento que si faltara la fiesta, los toros, que moriría, o sea, moriría. Que no sería la fiesta, ¿me entiendes? Y entonces yo soy partidario de toros y, cosa que allí, como te vuelvo a comentar, en Barcelona, pues tienen otra mentalidad. Pero la entrada es algo especial. La entrada no tiene nada que ver con los toros de plaza. Es algo distinto. Por supuesto que sí. Es un ambiente muy familiar. Y aquí vemos que, aparte, como has comentado, los caballos, el ambiente familiar. Los caballos que están pasando ahora mismo por aquí detrás. Qué bonito. ¿Verdad? Ver esto, esto... Estupendo. Esto es algo auténtico. Auténtico y, como te digo, pues es muy familiar. Yo siempre digo que es un poco como los americanos, que llevaban los caballos, llevan los toros hasta el toril. Es algo así. Que tampoco pasa nada. Lo estamos viendo en las películas. Por supuesto que sí. Y yo soy partidario de ello, como te comento. Y es un ambiente muy bonito, las cosas como sea. Lo que pasa es que allí los ven de otra forma. ¿Y un catalán como tú va a venir aquí todos los días? No te confundas. ¿Un catalán de mate? ¿O uno de mate que vive en Cataluña? Yo me siento un segorvino más, hombre. Yo espero que sí. Sí, no, no, por supuesto. Que toda la gente que viene a Segor de estos días sea un segorvino más. Sí, por supuesto. Pues muchas gracias por todo. A ti por venir. Venga, gracias. Espero que siga viniendo más gente. Sigo, no tengo que dar paso a publicidad, ¿verdad? Es que no lo sé. Yo sigo, sigo cerrando aquí con todo el mundo. Si tengo que dar paso ya me dirán algo. En ese momento, hablando de paso, pasan los jinetes que van a salir en la entrada de hoy con sus caballos. ¿Alguna cara nueva? No sé si hay alguno nuevo. Luego se los contaré. Mañana sí que hay un jinete nuevo. Y esta noche en la bodeguilla, a las 11 menos cuarto, 10.45, comenzamos la bodeguilla. Vamos a conocer también a uno de los jinetes nuevos de esta entrada de toros. Aparte de entrevistar a mucha más gente que tiene algo que ver con las fiestas aquí de la localidad de Segor de. ¿Y toda esta gente de dónde viene? ¿De dónde vienes tú? Nosotros de Buñol. ¿De Buñol? ¿Y qué pasa? Que no te han tirado demasiados tomates este año y has dicho, pues bueno, como salí fresco de la tomatina me voy a seguir. Claro, hemos venido aquí por primera vez a ver qué tal está. ¿Es la primera vez? Sí. ¿De dónde vas a ver la entrada? Pues desde donde nos lleven nuestros amigos, porque es la primera vez que venimos, no tenemos ni idea. Como eres alto, algo verás. Claro. Pues a disfrutar. Venga, gracias. Muy bien, cada uno viene de un lugar, cada uno de un lugar de España, del mundo, de donde quieran venir. Y eso sí, tengo que decir que parece mentira, pues estamos en septiembre y hay mucha gente trabajando, que ya cambia la cosa. A ver, aquí a los del garrote, esto sí que es Segorvino, el garrotico. ¿El garrotico para qué vale? Para apoyarse uno, para apoyarse uno, porque somos mayores ya y nos sirve de apoyo y nada más. ¿De dónde va a ver la entrada? ¿Ven aquí, qué guapo? De aquí, de la primera fila, ¿verdad? ¿Desde primera fila? Sí, desde arriba del balcón. Ahí es donde mejor se ve. 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 ¿Disfrutan de esta entrada a pie de calle también? Y hace muchos años que venimos a Segorvino. ¿Como cuántos años? Muchos, ya las he perdido de cuenta. ¿De dónde vienen? De Villar del Arzobispo. ¿De Villar del Arzobispo? Sí. Muy bien. De la provincia de Valencia. ¡Ole hay! Yo solamente vengo a ver los toros, que me gustan mucho. Las mujeres segorvinas son muy guapas también. Hombre, las mujeres segorvinas, con este buen clima, el aire, el aceite, la buena comida, ¿cómo tenemos que salir bien, majas? ¿Ustedes de aquí? Claro que sí. No, bien, no. ¿Vienen solamente la Semana de Toros o vienen a lo largo del año también a disfrutar de esa fiesta? Sí, también venimos alguna vez, por motivos de trabajo, sí. Por motivos de trabajo. ¿Eh? Pero aprovechan para dar un paseico por el pueblo y disfrutar del ambiente. Hombre, claro, hombre, claro. Además, el lenguaje de los vinos y los del Villar es muy parecido. Hablamos con el Ico. Eso, eso. ¿Es todo Bonico, Pequeñico, Graciosico? Eso. Muy bien. De verdad, de verdad. Pues a disfrutar de esa fiesta. Bueno, muchas gracias, Bonica. Gracias. Dale. Precioso. Hasta luego. Seguimos viendo el ambiente. A ver. Oye, me dicen. ¿Qué foto quieres que te hagamos? Ven aquí, rey. Con la reina infantil. Ah, pensaba que era reina infantil. Digo, uy. Claro. Hay que ayudar, hay que... Contéstale. Oye, contadme, ¿dónde vais a ver la entrada? Vamos a ver la entrada siempre en el mismo sitio. Y acabamos de ver la entrada que hacen en el Argen. Ha estado preciosa. ¿Ha estado bien? Ha estado muy bien. ¿No ha pasado nada, como ayer? No ha pasado nada. Nos han corrido mucho los chicos y nos hemos divertido mucho. Muchas gracias y nos vamos a pillar siempre. Ahora, corriendo a ver la entrada. Y ahora sí, estoy oyendo el jaleo que vienen por aquí las peñas. Primera peña en desfile. Peña El Guitón. Que come un montón y que moda mogollón. ¿Qué dicen ellos? Qué barbaridad. Me paso al sol. La peña El Guitón. Me pongo aquí en medio porque ahora mismo va a pasar por aquí a ver lo que nos cuenta la peña El Guitón. Seguidamente de la peña El Guitón habrá alguna otra peña más. Y mañana miércoles creo que es el día de las ratas muertas. Otra peña que se une y va a desfilar también. Y nos van a contar cómo se fundó, quiénes son exactamente las ratas muertas. Hay un montón de ratas. Por aquí también están los carpicas, otra de las peñas creadas. Y verbenas todas las noches. Verbenas tanto en la peña de la peyorfa en la peña del desacato. Para la gente que no le guste el mundo de los toros se puede ir a menear el esqueleto, como se suele decir. Peña El Guitón. Los abanderados de la peña El Guitón. Hombre, como siempre. ¡Guitón! 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 Los guitoneros jovencillos. ¡Viva El Guitón! ¡Viva El Guitón! ¡Viva El Guitón! ¡Viva El Guitón! ¡Felices fiestas a todos! ¡Muy bien! ¡Pasa la peña El Guitón! ¡Viva El Guitón Jeff! ¡Viva El Guitón! ¡Viva El Guitón! ¡Viva el Guitón! ¡Guitón! ¡Aquí mi madre! Que la van a tener que hacer del Guitón también, la van a tener que hacer del Guitón. ¡A por ellos, ole! Y sigue pasando gente, mientras vemos allá otra peña que viene. La gente ya va tomando sitio, viene de la entradilla, viene de ver la entradilla y se desplaza cada uno a donde buenamente puede haber estas piezas, a ver esta entrada, a ver de dónde se coloca la gente. ¡Bueno!